Vamos a dedicar a todos los caballeros que de repente, atención chicas, señoritas, señoras Cuando anda uno de novio, las invita uno al cine o las invitan, ¿no? Les regalan chocolatitos, muñecos de peluche, pero atención Una vez que ustedes aflojan el cuerpecito Es decir, arrimón de Tamagotchi, repegón de Cayo, una cosa elegante, ¿verdad? De repente como que a los caballeros se les olvida que hay que tener detalles siempre con la mujer que tiene uno al lado Si no puede llegarles a pasar lo que sucede en esta historia verídica Esto se llama Vale la Pena, el Campeche Seú Escuche un tema bellísimo, esta noche tropical romántico Y vale la pena, esta es la voz de Margarita Montella Hace ya tiempo que tu vida siga igual Dices quererla, pero todo sigue igual Yo estoy pensando, amigo mío, que la tienes que olvidar Porque en el mínimo descuido, alguien te la va a robar Yo te pregunto si la llevas a pasear Si aún la besas como hace un año atrás Y si ella tiembla de ese beso todavía puedes más Intenta todo lo que pueda, vuelvela a enamorar No quiero decirte, no quiero decirte, no quiero decirte Porque es joven y hermosa, quizás caprichosa No quiero decirte, no quiero decirte, no quiero decirte No te das cuenta que es muy poco lo que das Que ni siquiera, que ni siquiera le preguntas No quiero decirte, no quiero decirte Que ni siquiera, 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 que Un tema bellísimo, vale la pena intentar su amor Así que atención porque luego por ahí llega su mejor amigo Y les voy a dar vajilla con el asunto